Ahora vamos a hablar de la sugerencia de los libros en estas vacaciones y para eso sumamos a nuestra columnista Ana Mowlia para hablar sobre Susana Bisset, una escritora muy ligada con lo que implican las novelas y la literatura que en verano nos invitan a pasar momentos maravillosos. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que hoy es un placer para mí este espacio porque vamos a hablar de una escritora local, de una riocuartense con todas las letras, como es Susana Bisset, para quien va todo mi cariño y mi admiración también. Susana es una escritora incansable, diría yo, porque ha escrito muchísimas novelas, yo he leído varias de ellas, pero realmente por su persona, ¿no? Una persona, lo que yo siempre destaco, porque no es solamente el hecho de escribir, es como un combo, ¿no? Que uno dice, es esa persona que va caminando, pero con una humildad que la hace ser muy querible. Eso es importante, es algo que no se puede perder. Pero hoy les traigo el último libro de Susana, que se llama, por ahí vamos a ver la portada, y si no, acá la tengo, Indomable. Es una novela, mira, ahí la estamos viendo, preciosa. Bueno, Susana, es una novela, diría que hasta el título va de acuerdo con el estilo de Susana. Susana es una mujer muy aventurera, vos pensás en ella y hoy puede estar acá y mañana te dice, estoy con los indios en no sé dónde. Ella es así. Eso lo transmite, pero con el alma en sus libros. Este último libro, que es la historia de Emily Whitson, que vive en Inglaterra y después de la lectura del testamento que deja su padre, recibe noticias no esperadas, digamos, y tiene que viajar hacia Argentina, precisamente sobre la zona de la Villa de la Concepción del Río Cuarto. La sensación, cuando vos vas leyendo este libro, es como que vas viendo una pintura, un cuadro, pero eso es producto de una escritura muy sutil, muy delicada, sin vulgaridad, cómo vas aprendiendo, digamos. Mira, esa te diría que es la foto que la describe Susana, esperando con valijas para irse a algún lado, con todas sus obras. Es un libro, te decía, que yo, por supuesto, lo terminé de leer y realmente es para que lo pueda leer desde una persona de los 15 años sin edad. ¿Viste esos libros que son para cualquier edad? Porque realmente pinta, sobre todo cuando empieza a llegar, porque la historia se traslada a Argentina, acá cerca nuestro, a una estancia, a Cisne Blanco, y todo lo que uno aprende de las cosas de campo, por ejemplo. Pero lo va conectando con la historia que deja en Inglaterra. Yo te diría que es una recomendación realmente linda, oportuna, ¿no? Para leer, porque es como una distracción. ¿Viste esos libros que te van llevando con una lectura ágil, muy rápida, porque está tan bien escrito los personajes de script? Un vocabulario exquisito, sin ser, digamos, ese tipo de vocabularios que no es para cualquier persona, que lo puede leer, como te dije, un adolescente como cualquier persona, porque va, además, retratando y pintando. ¿Y sabés qué? Es nuestra, es de Río Cuarto. Entonces, Susana ha estado, como la vemos, con grandes escritoras, presentando en un montón de lados, nos representa realmente. Ha estado en festivales. Miren, ahí está. Este es el libro. Indomable se llama, ¿no? Miren todos los que ha escrito. Realmente es una autora que la recomiendo, porque se aprende mucho. Y cuando uno lee y aprende, es un combo perfecto, ¿no? Uno siente que no perdió el tiempo leyendo. Nunca se pierde tiempo. Pero cuando además aprendes, es increíble lo que queda. Como decimos siempre, Pablo, no leemos solo en vacaciones. Siempre hay un libro que nos está esperando. Y cuando uno empieza, es un viaje que no tiene vuelta. Es maravilloso. Así que me despido con esta recomendación. Sobre todo, Ana, es un libro que está muy bien ambientado, que ambienta muy bien los espacios, los escenarios, donde se desarrolla la historia, ¿no? Exactamente. Porque ella en ese viaje va contando. Ha habido sin duda una investigación, como siempre nos tiene acostumbrados Susana. Yo ya he leído otras obras de ella. Hay una investigación, pero que la transforma para que el que no tiene idea, a lo mejor, de determinadas cosas, lo entienda. Es increíble. Cuando vos querés acordar, ya vas por la mitad del libro. Así que, bueno, realmente para no perderse, yo te diría, no el libro Indomable, que es el último, sino cualquiera de los libros de Susi, porque la verdad que nos queda algo. Ahí justamente la vemos, ha ido por escuelas, da charlas. Bueno, es incansable. Yo la relaciono con la palabra aventura, Susana. Los que la conocen saben. Y realmente es así y eso queda reflejado en sus libros. Así que, bueno, a leer siempre. Maravillosa propuesta, Ana, para este verano, esta posibilidad de leer a Susana Bisset en Indomable, una publicación, una novela ambientada en un contexto, en un escenario que nos permite llevar y retratar precisamente las vivencias de la protagonista. Ana, queremos agradecerte. Salió en pandemia. O sea que salió, es nuevita. La tenemos al alcance. Bueno, hay que descubrir lo nuevo de Susana Bisset. Queremos agradecerte muchísimo, Ana, no solamente por esta propuesta, sino por todas las que nos han permitido disfrutar plenamente de los libros durante el verano. Abrazo inmenso. Por favor, gracias a ustedes. Es un placer y siempre agradecerles este espacio para poder hacer lo que nos gusta. Así que muchísimas gracias a vos también, especialmente, Pablo. Abrazo inmenso. Ana Mowgli y la propuesta para esta lectura de verano con Susana Bisset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!